Esta mañana el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, indicó que el viaje que realizó a China en días pasados rendirá frutos en el corto y mediano plazo, ya que la capital es una ciudad modelo para explorar. También señaló que abre la oportunidad de que se trabaje en lo económico, turístico y cultural. Primero es importante tener el contexto internacional. Ustedes saben que China es uno de los países que tiene el mayor número de habitantes en el mundo. Estamos hablando de casi 1.300 millones de personas que adicionalmente en materia turística representan el mercado más importante para cualquier país. Hoy hay una competencia de ciudades, de estados, de países completos por atraer el turismo de China. Y es importante que contemos con una serie de infraestructuras básicas para poder hacer frente y que vean a la ciudad de Mérida como una ciudad atractiva para poder visitar. Alrededor de 300 millones de personas de China viajan cada año a diferentes lugares. Es por ello que el Edil anunció que Mérida será la primera ciudad que en noviembre inaugure una oficina de atención al turismo asiático. Por su parte, José Luis Martínez de Merena, director de desarrollo social del ayuntamiento, indicó que en los seis días de viaje se tuvieron ocho cartas de intención firmadas y se visitaron cuatro ciudades. Como ustedes podrán ver, fue una agenda muy apretada, de mucho trabajo, muy intensa, pero que los logros se van a ver, como dice el alcalde, a corto y mediano plazo. Cabe mencionar que se aclaró que el financiamiento para los proyectos que se quieren emprender en Mérida es para las empresas chinas, no para el ayuntamiento. En cuanto a Mérida como una ciudad inteligente, el alcalde Renan Barrera indicó que una empresa de tecnología es interesada en aplicar nuevos métodos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los ciudadanos al respecto, esto fue lo que opinaron. Pues la verdad me parece muy bien, ya que pues así estamos implementando más las tecnologías hacia las nuevas personas. Y pues además de eso, todo se va trasladando, no sé, a las comisarías y pues se abriría un poco más la puerta a todo. Sería una ventaja para pues la ciudad, el estado y todo, para que igual pues se da a conocer a nivel internacional. ¿Qué opinas sería buena la inversión a esa tecnología? Pues básicamente sí, porque hoy en día todo es tecnología. Con imágenes de José Flores, informó para Noticieros Telesur, Katia Castañeda.